Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, ¿Qué tal? Muy buenos días, es momento de las noticias, nos enlazamos con Hugo Encinas, quien ya nos tiene información. Adelante, Hugo, te escuchamos. Muchas gracias, Berta, buen día, gusto saludarlos. Bueno, está en este momento aquí en la plaza bicentenario de esta ciudad, pues el evento de clausura de las campañas que se realizaron en la entidad, principalmente en las ciudades pues de mayor rendimiento poblacional, y esto es campañas contra las armas, contra la violencia dos mil dieciséis, donde se incluyen, por supuesto, la lo que es la destitualización y el uso del juguete bélico. Perdónenme, es una campaña que se denominó Juego y me divierto en paz y que está siendo presidido entre otras personalidades, sobre todo del ámbito de seguridad, por Gonzalo Acosta Gutiérrez, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Hay una muy buena cantidad de juguete bélico que se ha recogido, y hay muchos niños que están presenciando este evento, a estos pequeños, pues en su momento se les intercambió por libros que otorgó al Instituto Sonorente de Cultura. Ya se darán cifras en todos los finales de lo que fue la destitualización y el resultado de esta prohibición a lo que es el uso del juguete bélico. Eso es el reporte. Gracias, Hugo. Por otra parte, y luego de presentar propuestas de proyectos y programas sociales para los sonorenses, la gobernadora recibió el respaldo del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, para que el próximo año el presupuesto en este rubro se incremente en cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos respecto al dos mil dieciséis. En un encuentro celebrado en la Ciudad de México, la gobernadora informó al titular de Cedesol de las necesidades que se tienen en Sonora en desarrollo social y presentó las alternativas, programas y proyectos a desarrollar, además de reiterar el uso pulcro de cada peso de recursos públicos. Señaló que la proyección presupuestal durante el dos mil diecisiete es llegar a los mil veintiséis millones de pesos para desarrollo social, lo cual significa un incremento por arriba de los cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos comparado con el presupuesto del dos mil dieciséis. Es al momento la información aquí en Radio Sonora. Le invitamos, quédese con Nathalie Montaño en mi tierra. Regresaremos con más noticias en una hora. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.